Nueva WWE de Triple H a Miz. Y este combate ha sido pactado a una caída y es por el campeonato de la WWE. Dijo Triple H que iba a hacer las cosas un poquito diferente. ¿Será justo que un monarca tenga que defender la misma noche el campeonato? El campeonato de WWE es el campeonato actual de WWE, Rey Misterio. Bueno, hemos tenido una hora de calor en esta área y las cosas se ponen más calientes. Porque Rey Misterio tendrá que defender el campeonato que ganó temprano en la noche. Compañe, echemos un vistazo. Las Superbisos invertidas y colocaban ahí el Miz sobre las hojas para que le cayera el golpe. Número 619 y luego Superbalaplancha espectacular de película. Y teníamos un nuevo campeón en la WWE. Pero ahora Rey Misterio tiene que defender el cinturón. ¿Podrá continuar la fiesta? ¿Podrá Rey Misterio hacerlo de nuevo? Ante un John Cena. ¿Lo podrá hacer? Lo sabremos en breve, en vivo. La defensa del Rey Misterio ante John Cena. Y este es el evento a cenar. Transmitido en vivo para España, Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico. ¡Goozatelo! A la espera del rival. Veamos ahí Rey Misterio y no se hace esperar el retador. ¿Podrá Jon Cena derrotar al recientemente coronado campeón de la WWE? ¡Goozatelo! ¡Goozatelo con esta libraz! ¡Goozatelo con esta libraz! ¡Goozatelo con esta libraz! ¡Goozatelo con esta libraz! Que ambiente se vive. Carlitos Lavoz Cabrera de Bogotá, Colombia. La Pantera ecuatoriana Hugo Sabino Michel y Doña Melida de Guayaquil, Ecuador. Este es el evento estelar. ¡Gósatelo! ¿Cómo va a reaccionar el público? Tendremos el antagonismo a nivel de voces y gritos, apoyando tanto al uno como al otro. Ahora, si la mayoría comienza a meterse a favor de Rey Mysterio, esto se le va a complicar a John Cena. Porque es que psicológicamente ha tenido que semana tras semana luchar contra ese ingrediente. Inclusive contra el hombre con quien perdió el título en Chicago, cuyo nombre no podemos mencionar. Estuvo en un territorio hostil. Y esto lo diga él o lo niegue o no lo quiera admitir. Carlos, uno es un ser humano. Tienes que en el momento decir, pero ¿qué puedo yo hacer para que esto cambie? Y aquí, amigos, vamos a ver calidad. No hay una enemistad entre ellos. Ambos se respetan, son caballeros del ring. Y aquí Mysterio, sin lugar a dudas, va a tratar de retener por todos los medios el campeonato de la WWE. Un hombre que ya había ostentado el campeonato mundial pesado, pero llegó a la cima esta noche con el campeonato oro. El emblema de la WWE. Y ha logrado colocar un par de patadas muy efectivas. Y otra más, Mysterio. Otra. Vuelve y toma. Debilitando las piernas a Cena que viene con tacleada. De arriba, Mysterio lo cubre. Uno, dos. Cuidado. ¿Por qué inició Mysterio los ataques a esa parte de la pierna? ¿Sabe Mysterio algo que le hizo la persona que lo destronó en esa área a Cena? Mysterio al estilo mexicano. Arribando a Cena. Uno, dos. Candado a la cabeza. Cerradito. Miren ustedes tan cerrado que es lo que produce las famosas coliflor o orejas de coliflor. Tratando de buscar la salida a Cena. Envía las sogas a Mysterio que le pasa entre las piernas y vuelve otra vez con el candado. Y la vía Mysterio cayó de pie como un gato y otra vez el candado. Muy bien la técnica de Remisario. Todos los sentimientos que estará sintiéndole, dedicó esta lucha a su niño, a su niña, a su esposa Angie. Wow, tremendo suplex. Enganche de pierna. Uno, dos. También hay una cosa Carlos, que tú podrás tener una carrera de lujo como Rey Mysterio de 20 años. Pero eso no te quita la emoción. Eso no te quita todo lo que estás sintiendo por dentro. Pero, ¿puede ser eso utilizado por Rey Mysterio a su favor o le trabajará en contra? Wow. Cubren a Cena. Uno, dos. Nunca soltó el candado Rey Mysterio. A pesar de que Cena quería castigar contra la lona y es más, utilizó las sogas a su favor el tremendo volador. Que ahora lo hicieron fallar. Lo empujan violentamente de espaldas a la esquina, remete Cena. Viene, no viene de casa, se comió el esquinero. La rapidez de uno, la rapidez del otro en el contraataque. Dos hombres con tremenda fanaticada en la estelar por el título de oro de la Torre de Rey. Se producen los gritos. Vamos, Cena. Y por otra parte, Cena no sirve. Viene Mysterio, bala de Cañón. Qué bien, proyectándose de adentro hacia afuera del ring, utilizando las cuerdas. La manera que cayó Mysterio fue abrupta. Y aunque lastimó a Cena, me pregunto si Rey Mysterio también se lastimó un poco la muñeca. Gateando a Cena, sufriendo los efectos del impacto. Patada en el abdomen. O fue más bien en la pierna cuando la levantaba. Sí, señor. Cruza la Mysterio. Cruza el freno a tiempo. ¡Órale! Pero se aparta de Cena. ¡Viene Cena! ¡Lazo! Ahí tiene que cuidarse Mysterio. Cena, además de ser más grande que él, es un hombre con unos reflejos tremendos y buenos contraataques. La táctica de Mysterio de debilitar las piernas o extremidades inferiores a Cena. Muy sabia. Lo tienen. Uno, dos. Y le voltea el hombro a tiempo, Mysterio. Doble pantalla. Viene Mysterio ahora. Se agacha Cena y de inmediato gira para aplicar un poderoso lanzo. Y aprieta Cena. Ahorrase la lona. Nadie quiere ser un ex campeón porque significa que tuviste el oro y alguien te destronó. Y estoy seguro, Carlitos, que Mysterio no quiere ser un ex campeón. Codazo a la cara de Cena. Otro más. Buscando liberarse. Buscando liberarse. Cena lo levanta, pero lo mete con DDT de cara contra la lona. Cena, vamos, Mysterio. Lo cubre, enganche uno, dos y por poquito. Y aunque no tuvo tanto el giro, se le pudo haber llamado un semi-tornado de NT. El agarre fue fuerte y Cena se comió la lona. En serio incorporándose primero. Cuidado, cuidado. Wow. Le toman una bota, trata de patear con la otra. No puede. Wow, STF, pero ya Mysterio estaba protegiéndose. Ya tenía agarrada la cuerda. Sí, señor. Logró solamente la media cruceta, el candado arriba para completar la STF. No llegó. Y Mysterio castiga con la cabeza en la zona media de Cena y luego con guillotina. La garganta con la cuerda hacia atrás. Toma plancha con Columbia al principio. Uno, dos y por poquito. Ese es el campeón. Hay un nuevo monarca y Cena intenta destronarlo. ¿Podrá hacerlo? Y el campeón utilizando su repertorio aéreo. Y viene con algo espectacular aquí el 6-1-9, pero Cena lo bloquea. La fuerza de Cena. Lo carga, lo tiene. Oh, no. Problemas. Tendrán. Variante de contra el 1-1. Uno, dos y logra secudirse. No sé ni cómo, Mysterio. Desde esa lucha en Chicago, Cena viene aumentando su repertorio de castigos. Ese tipo de llave no era parte del arsenal de Cena y el campeón Rey Mysterio no sabía, no pudo protegerse. Ahora una movida muy apropiada teniendo en cuenta el enorme poder físico de John Cena. Es enorme el poder. Oh, está haciendo la cara para Cena, pero falla con el lazo, Mysterio. Viene Cena, tacleada. ¡Dale, que no soy yo! Al estilo del fútbol americano, pero ahí lo interceptan a Cena con patadas voladoras que ha movido del Rey Mysterio. Y creo que le sacó el aire a Cena. Pero yo creo que, no sé si fue por el impacto anterior o que cayó mal, pero se demora a levantarse de Mysterio. Vamos a la repetición. La tacleada primero. Miren ustedes cómo intercepta, porque venía con tacleada voladora de fútbol y en pleno vuelo, como un misil, se dispara en patadas a Rey Mysterio. Tratando de cubrir Mysterio. Se aleja de El Cena. Mysterio en las sogas. Al tomó tan divertido, no había nadie, se protegió bien, cayó como un gato, como un felino, pero lo cargan. ¡Y lo escribe! ¡No, señor! ¡No lo escribe! De arriba con esa movida a Cena, lo engancha, lo tiene, toma a Cena, se le adelanta. ¡Y cómo dice, compadre! Y esta es la movida de él, no me puedes ver, you can't at Cena. Se acerca posiblemente el final del campeón, ¿será posible? Ahí están en pareda los novillos en la frente de Rey Mysterio, no. Dominando a Cena, se cuadra. Los fanáticos de Mysterio preocupados, urdiéndose las uñas, Mysterio reacciona a Colasso, se libera, hace que falle, Cena viene con una super plancha cruzada, lo detienen en pleno vuelo. ¡Qué fuerza la de Cena! ¡Cuidado! ¡Qué pisa, se lanada, la saca y derriba a Mysterio, a Cena y viene con patadas, voladoras, cubre a Cena. ¡Uno, dos y por poquito! Y se la había enredado como un hombre pulpo, Mysterio a Cena para buscar el toque de espaldas, más el 3, nunca llegó. Un ritmo arrollador en ciertos instantes, toma este combate que ha tenido también mucho suspenso. Mysterio buscando incorporarse, también lo hace John Cena. Dos hombres, un solo campeonato. Arremete sin la zangadilla, se cobió el esquinero, se lastima de cara contra la esquina. Es la primera noche después que fue relevado de todo poder el señor McMahon. Hoy se inicia la era de Triple H como jefe. ¡Se lanza! Ahí está el impacto de la costa. Venga encima, no se quita de ahí. Y la fuente de dos, pero Cena se levanta, cuidado. Peligro para Mysterio, gira Mysterio. ¡Ruedita! Ahora el castiga. ¡Mira esto! ¡La propia llave de Cena! ¡STF de Mysterio para John Cena! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Shushi llama a los bomberos! Sería una victoria memorable, utilizando la llave favorita de Cena, buscando la rendición de él. ¡La acciona el rojo vivo! Se le está haciendo atrás de John Cena, está muy lejos de las cuerdas. ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Buscando la victoria y de esa manera retener el título de Rey Mysterio! Pero miren qué poder, qué fuerza. Y a punto de perder el conocimiento a Cena. ¡A lo mero, mero! ¡Con una sola pierna! Y con el peso de Mysterio y la llave morre encima. Ahora está invirtiendo las cosas. Cena carga a Mysterio. ¡El! ¡Cuidado! El enmasquerado y campeón a la merced de Cena. ¡Wow! ¡Está dolorido! ¡Claro! ¡Está dolorido! ¡Mira, algo le pasó a la pierna! ¡No! ¿Te recuerdas, Carlos, que desde el principio Rey Mysterio castigó a esa águia? ¡Claro! ¡Castigo acumulativo! ¡Las piernas no pudo soportar el peso de Mysterio! ¡6-1-9! Y también la cruceta del STF estaba castigando la misma pierna. ¡Misterio a Cena! ¡6-1-9! Y Rey Mysterio muy cerca de la victoria. ¡Qué batalla! ¡Qué lucha! ¡A punto de retener el campeonato de la WWE! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Reciben con las rodillas en alto. Pero aunque se lastimó Mysterio para detenerlo y bloquearlo, puso la rodilla que está lastimada. ¡John Cena! ¡Wow! ¡Qué lucha! ¡Wow! Es la primera defensa de Rey Mysterio al título de la WWE, ordenada por el nuevo jefe, Triple H! Superbala plancha que no tuvo el efecto que deseaba Mysterio. Lo interceptaron con las rodillas en alto. Y ahora a ver quién se recupera primero. Dos de las figuras más reconocidas de la WWE, enfrascadas en una batalla, en un duelo estelar. Se incorpora Mysterio y remete con topetazo a la zona media. Por eso vivimos. Por eso vibramos. Es WWE. Lo vuelve a ser yo, la escalerita del cielo, Mysterio. ¡Wow! ¡Lo intercepta! Lo bloquearon la posible Huda Carrana y lo envían lejos, cae pesadamente sobre la lona, Mysterio. Y al tumbarlo de allá arriba y aplicar el giro, no sé cómo cayó Mysterio. Observen la repetición. Buscaba lo que dijo Carlitos, Huracarrana, pinzas invertidas, rechazó Cena. Y de cualquier manera lo tiró contra la lona a Mysterio. ¡Wow! ¡Súper bachetazo de pierna! ¡Lo sepultó! ¡Uno, dos y esto es increíble! ¡Sobrevive Mysterio por poquito! Y tenemos aquí un nuevo campeón. Carlos Cena le puso, miren esto, alma, vida y corazón. ¡Qué tremendo impacto y doble! ¡Miren la cobertura! ¡Cómo, cómo, cómo se quita de encima Mysterio a Cena! Primero la pierna y luego el impacto de la lona en la nuca y la espalda y Mysterio aún sigue con vida. Desde una noche histórica en Hampton, Virginia, el evento estelar de Raw, el título de oro de la WWE. Cena ataca buscando la justidad, actitud, desesperado, Mysterio se defiende, ataca con los codos, patadas en la espalda. Cena queda sobre la zona intermedia, gran oportunidad para Mysterio. Pero Iracino lo gana, use la actitud. ¡Lo estamos esperando! ¡Lo tienen uno, dos y ahora sí! ¡Trash, trash, trash! ¡Cal nuestro! ¡Ganador de esta lucha! ¡Y nuevo! ¡Campión de la WWE! ¡Wow! Sentimientos encontrados, porque ¿quién no quiere a un Rey Mysterio? ¡Reñidísimo el combate! Se dieron con todo, hasta por debajo de la lengua, ambos gladiadores. ¿Qué le dolerá más a Mysterio, el físico o su interior, al ser destrozado, su sueño de salir de aquí con el campeonato? El nuevo campeón al finalizar el programa es Junk Cena. Amigos, Triple H ordenó esta histórica defensa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué significa esa música? ¿Qué pasa aquí? No entiendo. Alguien que me explique. ¡Hey, Frankie! ¿Qué está pasando aquí? Está sonando una música aquí en el Coliseo. Pero no aparece nadie. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿No es un fantasma, es? ¡Sí! ¡Es él! Yo no sé si podemos decir el nombre de él, pero ustedes saben quién es. ¿Y qué significa esto? El que se llevó el título de la WWE. Y los Rey con él. Bueno, ahí está el nombre en la espalda de la camiseta y la leyenda, mejor en el mundo. ¡Esto es una locura, Carlos! Nacido en Chicago, Illinois, para el mundo. Carlos, este hombre no tiene contrato con la WWE. Este hombre ya no es parte de la WWE. Y se dirige hacia el rey. ¡Wow! Esto es como si fuera una pesadilla. Este hombre humilló a Cena en Chicago. Tiró un besito a la WWE. La WWE se marchó entre el público para no volver. Y de momento aparece con el título original que él se llevó de la WWE. Y le está dañando la fiesta al hombre que acaba de derrotar al monarca. Rey Misterio, John Cena. El título de la WWE lo tiene John Cena. Pero el que se fue con el campeonato de la WWE en su poder fue CM Punk. Él levanta su título. Y escuchen que digo él. Yo no sé qué Triple H hará. Si le va a prohibir la entrada a este hombre. Pero se ha metido en el ring de la WWE.